¿Qué es la carrera de Elizabeth? ¿Qué es la carrera de Elizabeth? ¿Qué es la carrera de Elizabeth? Amén, exactamente. Y vamos a compartir brevemente, obviamente, cuál es esa situación que te ha acompañado. Porque tú dices que soy una persona con una condición especial, pero yo quiero que seas tú la que lo diga. Y yo, gracias a Dios, ya desde los tres años ya sabía lo que era correcto y no correcto en la vida. En esa parte le agradezco mucho a Dios de haberlo pasado porque aprendí ya lo que era una gente buena, una gente mala en la vida. Roberto, bienvenido. Sí, Ricardo. Ricardo, perdón, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la condición para que ella tuviera esas situaciones? Elizabeth, cuando nació, nació en Cuba durante el periodo especial, se fue a la luz y ella estuvo en coma por 30 días. Ella tiene una dificultad intelectual. Hay ciertas cosas que se pierden en el espacio, pero tiene otras habilidades que son por encima de lo normal. Y entonces nosotros como padres lo que hicimos fue descubrir sus capacidades y no concentrarnos en lo negativo. Y hemos luchado y hoy es totalmente diferente. Y hay una niña o una mujer ya valiente que ha enfrentado todas las dificultades que usted se puede imaginar en la vida. La cercanía a la muerte, desprecio, no entendimiento, dificultades en el aprendizaje, dificultades de orientación. Pero nosotros como padres sufrimos. Pensamos que no había esperanza, pensamos que todo estaba perdido. Pero hemos aprendido en este proceso y lo que queremos es compartir con otros padres que estoy seguro sienten lo mismo que nosotros, que hay un Dios que puede cambiar las cosas. Es el dolor, ¿verdad? Es el dolor. Lágrimas de papi, lágrimas de mami, de la nena, sabiendo que ha sido largo el viaje, como dice una canción, pero hasta aquí has llegado. Te has preparado en la música, has podido tener tu producción, estás aquí porque estás promocionando eso y es lo que queremos hablar. Al final, obviamente, antes de terminar la entrevista, por tiempo. Y es Nace una esperanza. Sí, ella está produciendo su primer CD. Terminó su primera canción en dos semanas y estará en las redes digitales. La canción cuenta la historia de ella, si ella puede cantar algo. Claro que sí. Recuerden que estás en las plataformas ya, ¿no? Vas a estar en plataformas digitales, pueden apoyarla. Y también a la Fundación Nace una esperanza, que precisamente orienta y ayuda a los jovencitos que nacen con alguna discapacidad y que les impiden tener un desarrollo y que sufren tanto, como le tocó sufrir a Elizabeth. Pero ella hoy aquí está sonriendo con esos ojos bellos, azules que tiene, llenos de lágrimas, pero también llenos de agradecimiento. Nos vamos, pero vamos a escuchar su canción, que es su testimonio. Así que adelante, mi amor, a cantar se dijo. Gracias. 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 He escrito esta respuesta en mi corazón, hoy soy libre, porque Cristo me amó, desde siempre me amó. Gracias. Muchas gracias Claudia. Gracias.